¿Qué es la Facultad de Comunicación? Bueno, yo decidí entrar a la Facultad de Comunicación porque es una carrera en la cual yo investigué que se aunaba mucho a mi perfil académico, entonces, pues bueno, por eso decidí entrar. Y me hacía algo muy interesante. Porque se me hizo una carrera muy padre y creo que me pude desarrollar muy bien en ella. Bueno, primero que nada fue porque es la carrera que siempre me gustó, y más que nada porque tiene un amplio campo laboral y eso es lo que nos puede ayudar mucho a nosotros. Esto es todo en su programa La Cabina. Si tiene algunos comentarios o sugerencias, márquenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Nos vemos en otra emisión de su programa La Cabina. La Cabina 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.